El hecho de que la gente suba al escenario y esté en contacto con nosotros hace que el recital sea más intenso y que en vez de ser público que va y mira, participa a veces se rompen cosas, pero bueno, son cosas que pasan siempre así que, todo bien a veces se rompen cosas, pero bueno, son cosas que pasan siempre a veces se rompen cosas, pero bueno, son cosas, tú no lo lillas te rompen cosas, pero bueno, amoral 125,00 todos los activistos, shakes st分享 To lose, to death, to death, to love, to deal, too fast for love and favor, to lose, to death, to death for love, too fast for love, Motley Crue.